Víctor Más Ustedes me conocen, soy Víctor Más. Desde este momento, iniciamos la campaña electoral que nos convoca a seguir trabajando unidos por el desarrollo de Tulum. Juntos, hemos dado rumbo a un municipio que está creciendo vertiginosamente. Y aquel poblado donde vivíamos pocas familias, logramos transformarnos en ese destino de características únicas en el turismo internacional. Este crecimiento requiere orden, planificación y sin duda una adaptación constante. Porque a pesar de que somos un municipio joven, los que amamos a Tulum, entendemos que para continuar este crecimiento sostenido, se requiere de un liderazgo empático, solidario y sobre todo comprometido para hacer frente a los cambios. En este proceso, como en la vida, sumamos aciertos, retos y errores, a los cuales hemos hecho frente trabajando con humildad y constancia. Así es como logramos finanzas sanas, el desarrollo de nuestras comunidades mayas y una inversión como nunca se había hecho antes en el mejoramiento de los servicios y la calidad de vida de las familias tulumenses. Me siento orgulloso de haber sentado las bases y, sobre todo, de defender el crecimiento ordenado y sostenido de nuestro municipio. Hoy les digo de frente, estamos ante la oportunidad de continuar la construcción del Tulum que todos queremos y que merecemos. No permitamos que se pierda el rumbo. No permitamos que se fracture tanto esfuerzo. Porque Tulum es más grande que sólo el capricho de una familia de caciques que se sienten dueños de esta tierra. Porque Tulum es el sentimiento de todo un pueblo que nos eligió con libertad y democracia. Soy Víctor Más y esto va por Tulum. Tulum.